¡Hey! ¡Hola! A ver, vamos a probar cómo se escucha. Uno, dos... Hola, gracias a todos por visitar mi canal. Soy RC o RC-BMX. ¿Y qué quiere decir RC-BMX? Muchos me preguntan. Bueno, RC son mis iniciales. Recibo Colón y BMX porque es mi pasión. El deporte que me fascina y que lo vengo practicando hace más de 30 años. Más de 32, 33 años. Pero bueno, el video de hoy les cuento. Anoche estaba viendo televisión y recibo dos mensajes. Uno de una tía en Lima y otro de unas amigas en Lima también. Este... Por lo que veo, estoy media atrasada porque yo no sabía lo que era Zoom. Lo he escuchado en varias partes pero no tenía la menor idea. Que básicamente es para video chat. Bueno, la cosa es que como nadie puede salir de sus casas, mis amigas están coordinando un video chat con varias de ellas. Que son amigas del cole de primaria de hace, pucha, hace como 30 y tantos años que las conozco. Y vamos a hacer un video. Y también es el cumpleaños de una tía hoy. Entonces, nos vamos a reunir con la familia para hacer un video chat y saludar a mi tía. Que bueno, que yo por lo menos no la veo hace ya varios años. Así que me voy a tomar un té o algo. Me voy a preparar unas cositas para estar lista. Bueno, por favor. ¡Gracias! Otra cosa que tengo que hacer es registrarme y abrir una cuenta en Zoom Para poder hacer el video chat con mis amigas y con la familia Me mandaron un link y las instrucciones para hacer la registración Que obviamente no es difícil, simplemente que nunca había creado una cuenta porque ni la había necesitado Pero lo voy a hacer hoy día Y bueno, mis amigas de Lima las conozco ya hace siglos, hace más de treinta y tantos años Y siempre nos mantenemos conectadas Siempre, cuando voy a Lima siempre las visito Y me fascina porque son mis amigas del alma Y cuando las veo, aunque no nos hemos visto, pueden pasar veinte, treinta años Pero cuando nos vemos es como que hubiera pasado el tiempo Y esas son las amigas de verdad, esas son las amistades verdaderas Y eso es lo que yo la verdad valoro mucho Y las adoro Algo que sí me... Es que me dijeron Quizá nos tomamos unos vinitos durante el video Pero me acabé toda la cerveza hace dos días No tengo nada de cerveza Vino tampoco hay Lo único que hay es whisky Así que quizá me tomó una copita de whisky Este... Pero la verdad no tengo nada Y no quiero ir al supermercado a comprar ahorita Vamos a ver, vamos a ver si ellas toman también Para el videochase de hoy día vamos a ver si me cambio el polo O me quedo con este mismo polo O me pongo un vestidito, una blusita bonita O fácil me pongo un polo de los que me pongo todos los días Porque es lo más cómodo para mí Voy a pensar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me acaba de escribir milagros ahora. No entra, no entra en la pantalla. Ahorita estoy en el chat con la familia. Hay uno, dos, tres, cuatro, ocho. Dime, dime. Es que estoy haciendo simultáneamente un video también. O sea que se jodan todos porque van a salir por ahí. Todavía sonrían. Sonrían. Sí, cayeron. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Diego? ¿Todo bien por acá? ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El enlace que mandó Ferba en el WhatsApp. Ya, entonces yo no corto. Que se corte sola. Si se corta, escúchenme. Lo quiero mucho a todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con todos y con todos ustedes y mi familia. ¿Me entro algo? ¿Me entro algo? Hola, Aldo. ¿Se corta? Este es un vacilón porque todo el mundo tratando de hablar al mismo tiempo, pero nadie se entiende. Todo el mundo está gritando y no ven a las personas. Está callejito. Todo el Fernando y de Pepe. ¿Eso es mi tía Chela? ¿Eres del Tía? ¿La tíañera? ¿No se trata? ¿Verdad? ¿Cuándo estamos grabando? ¡Verdad! 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 la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia un cumpleaños un cumpleaños un cumpleaños un cumpleaños gracias Andreyta saludos de Cristobal No, no te ha mandado saludos todavía, pero él está bien. Pero saludos de Cristóbal, pues. Gracias. Tengo que confiarme yo porque el celular dice batería acabándose. ¡Ah, sufrido! ¡Ah, sufrido! ¿No se olvidó? Pero que no se olvidó. No, cállate, no pidas canto, por favor. ¿Nada? ¡Ya no suelta el micro! ¿César? ¿La que tienes torta? No, hijita, con la puta tengo una copita de baby. Sí, pues, es muy difícil, tía. Hoy día no. Mi pan de molde tengo. Mi galleta es otra, no me tengo. Mi galleta es tuya. Mi galleta de vainilla, ¿tienes? No, no te jodas. No, yo tengo que de vainilla. ¿Tienes de vainilla? Mira que es la rocha, ¿no? Ese no es mi perro. ¿Cómo se llama? Ese no es mi perro. Ese que pone la rocha y parece la cabeza de Abraham. Igualito. Pero no, chiquita. ¿Es romero? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya estoy? No, te pagaste de nuevo. Te pagaste. A ver. ¿Ahí estoy? No, todavía. No, todavía. Juli, mándale su beso. Juli, mándale su beso, pues, Juli. Míndale su beso, pues. A ver, está, te quiero ver el beso ahí, Juli. ¿A ver, Juli? Chupete. ¡Ja! Sigo en el chat con la familia. Algunos de la familia están en diferentes países, entonces el cambio de horas, si recién están entrando algunos, otros ya se están yendo. Pero seguimos allí. No. Es totalmente impropesional, ¿ok? Yo compré, yo mandé a pedido. No creo que entienda mucho esos ojos. No, no. Si no, me está preguntando si a la gente lo ha venido. ¿Qué tal? ¿Temporada, no? ¿Temporada? La primera temporada. ¿Qué tal? ¿Tú hablan de Netflix? Yuli. ¿Qué? ¿Dónde está Yuli? Esa que van a frenar, que se llama Zuna de mierda. ¡Ah, te sientas hasta años! 12 personas. ¿Dónde está? Espera, espera. Escuchó a tu voz un ratito, a ver. ¿Dónde está? ¿Qué me haces de caer en las imágenes? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estaba en la cama? Sí. yo como estoy en casa hasta el fin de mes ya me avisan ya excelente terminamos el vídeo con la familia un mate de la risa me hicieron reír muchísimo porque algunos no sabían si su el audio está aprendido o si el vídeo o su cámara está aprendida este me hicieron reír muchísimo pero pero es lindo verlos a todos tía chela feliz cumpleaños voy a poner el videíto por ahí una foto también y nos vemos creo que ahorita mandaron un mensaje si nos reunimos más tarde voy a enseñar las estupideces y los chistes que ponen todas en el teléfono cintia estoy en eso ya tú sabes dice cintia eso no me gustó bueno las estoy esperando aquí a todas ok estoy esperándolas para hacer nuestro nuestro vídeo en youtube como cintia lo pidió el chavo del 8 ok chicas nos vemos pronto y me puse este por otra vuelta mis amigas cintia dice mila bego no sé si fanny a marjorie fanny y yo no sé quién más vamos a ver bueno me estoy alistando para hablar con mis amigas llegamos a las 4 de la tarde hora de lima que viene a ser 2 de la tarde aquí en california pero al parecer se están olvidando yo pensaba que yo era la olvidadiza pero ellas también entonces no me siento tan mal ya pero bueno voy a alistarme lo que ellas no saben es que voy a grabar la conversación no toda la conversación pero parte de la conversación les voy a poner la cámara en la pantalla para ver qué dicen si les gusta bien si no les gusta también si las que me conocen saben que me gusta pero de buena forma pues de buena forma vamos a ver cómo reaccionan una vez que le pongan las cámaras a ver si se quedan calladas o siguen la conversación como que no pasará nada vamos a ver ahorita les cuento cómo va todo ok no sé si ven ahí me da risa cuando mandan esa la carita del chavo pero esto me gusta a verdad y tuve que conseguir cerveza porque se me había acabado todo de lo que hago por mis amigas me sacrifico por por ustedes las veo ahorita ok me encantó arreglé todo hice todo el setup y ahora están cortando el grasa afuera no sé si escuchan bien pero pucha madre hasta las patas no saben cómo mandar la invitación así que voy a crear una una invitación y la contraseña para poder mandárselas a todo el mundo la voy a mandar porque si no nadie la va a mandar ahora dice que van a cambiar la aplicación ya no va a ser zoom si no va a ser whatsapp a ver vamos a ver ay dios mío siempre siempre es la muerte cuando tratamos de hacer esto voy a esperar mejor a ver qué dicen y que los mantengo al tanto a ver espérate tengo que quitarle esto espérate 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 estoy quitándole la base espérate y ahora sí ¿no vas a tomar una foto? ¿qué? ¿no vas a tomar una foto? no ah, espera, avisa es un video, las estoy grabando avisa estoy grabando estoy grabando ya está ya se fue, Giselle se fue ¿qué video estás haciendo? vamos a grabar toda nuestra conversación no no, no, no ya no rame ok, lo apago tres cursos por día o sea, 40 minutos luego tienen un tiempito como supuestamente pasar una tarea y ahí tienen otro curso y ahí otro tiempito y ahí así son tres cursos por día al final nos estamos riendo reuniendo en Whatsapp no en Zoom estamos llamando a otra de nuestras amigas para ver si está ahí no contesta bueno, no contesta a nuestra otra amiga así que vamos a vamos a seguir aquí en Whatsapp ¿qué es mi? ¿qué es mi? ¿qué es mi? ¡oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la encerrona Desde la cuarentena Desde las cuarentonas Las cuarentonas en cuarentena Desde las cuarentonas en cuarentena Que me ocupé mucho tiempo No No, además sobre todo el que está chiquita Milagroso Ya, ok Bueno, ya estamos En cualquier momento Hacemos esta transmisión Esta transmisión Ok Chao Besos Chao, Mila Chao, chao Se va una porque tiene que trabajar Pero me quedo todavía con una más Oye, estás al revés Pero Tú estás al revés No, tú Espérate Estamos llamando a Bego ahora Y a María No, no contestó Creo que nos está cortando ¿Qué la pasa? Uy, ¿qué pasó? Hola, dígame Hola Hola Espérate, espérate Se escondió, se escondió Espérate Ya me he estado bien Espera, te lo voy a hablar así Así me gusta cuando sale ¿Qué pasa en tu video? Espera Ahí, ahí Estoy contando Tienes que decir hola Tienes que decir hola ¿Cómo te comunicas con la gente afuera Que está por allá? ¿No sé o no? Yo con todo Bueno Con ustedes Con Bego Con Marjorie Con las de siempre Oye, ya veo que la única La única obediente soy yo Para mí me dijeron Trae un poquito de alcohol Trae una copita de vino Y ahora nadie Solamente Una tiene café La otra no tiene nada Bueno, salud Tengo que Tengo que Tengo que tomarlo suave Si no me acabo todo Toda la caja ¿Qué les llega? ¿Qué les llega? Bueno, digo que Bueno, todavía Todavía tienen esa fecha Pero yo creo que se irán a cambiar Todavía hasta mayo Porque los casos Siguen subiendo Hasta mayo Pero no No hay fecha Bueno Nueva York Sí, Nueva York Está jodido Estás llamándola ¿Cómo? Sí, la estoy llamando ¿Qué? ¡Sí, la estoy llamando! ¡Ay, la estoy llamando! ¡Ay, la estoy llamando! ¡Ay, la estoy llamando! ¡Ay! ya nos vemos entonces un beso y nos hablamos otro día chau gracias por ver el vídeo y denle like compartan el vídeo y no se olviden de suscribirte a mi canal ok nos vemos chau